Ahorita quiero invitar a mi compadre Alejandro Fede que se hace una ruta conmigo A la cuerda de Acapulco Voy a ser contigo Te sueño toda la noche Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Me voy a ser contigo Mi vida ya es un maldillo Parece ser mi castigo Mi vida se está cerrando Y no quieres darte cuenta Ay chica Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido ¡Eso me dice! ¡Cocotas de agua! ¡Ustedes! ¡Cristalidad! Son nuestras almas Mariguales Somos dos gotas de agua ¡Como dice! Pero cuando nos juntemos ¡Venganle un grito ¡Venganle un grito! 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 Con esta faima más fuerte Mariguares Es como dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando no contemos nada en la vida